Para hacer flipear nuestras Salus, así que bueno, estamos estrenando este juego. Ya estuvieron practicando y me parece que de este lado viene de ganadora el tema. Vas a arrancar vos, Martina. Vamos, Martina. Tenés un minuto, cuando yo te diga, de a una lanzando las botellas de Salus. Hay que hacerlas flipear. Y el objetivo es que quede... Para flipear es... Sí, el movimiento de tirar la rara. Y la idea es que quede, por supuesto, apoyadita con la tapa verde hacia arriba. ¿Estás pronta? Sí, pronta. El tiempo en el aire para Martina de Magui, que nos acompaña hoy. Comenzamos a flipear las Salus. ¿Ya? Dale. Puede ser igual a la misma, ¿no? ¡Opa, bien! Que vaya probando, que vaya probando. Muy bien. Cuanto más rápido, más chances tenés, Martina. Está bien que te relajes, pero no tanto. No me pongan, no veo... Voy corriendo esta, voy corriendo. Le voy corriendo para que tenga espacio. Arrancaste bien, después te quedaste un poquito. Sigo, sigo, sigo. Sí, sí, sigo. Están caídas. Hasta que pase el minuto. Más, más, más. Te quedan todavía 30 segundos. Casi ahí. Más preciso. Vamos, vamos. ¡Esperen! Bien, bien concentración. Bien ahí, otra, otra, otra. La segunda. Bien ahí, otra, otra. Tercera. Ya Rodrigo empezó a mirar con desconfianza, ¿eh? Quedan 15 segundos. Sí, sí, sí. Sí. Bien, otra, otra. La cuarta. Ay, casi, casi la quinta. Cinco. ¿No? Cuatro. ¿No? Tres. ¿No? Bien. Uno. Sí. Sí, valió, valió, valió. Valió, valió, valió. Valió, valió. Valió, 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 valió. Gracias. La chicharra sonó cuando la botella flipiaba en el aire. Sí, hizo, sí, cayó. La seis adentro. Bien ahí. Qué rica. Tenemos nuevo récord, ¿eh? Martina estableció el récord de arranque nomás. Tiembla, tiembla al canal. La seis adentro. No te chiques ya de entrada. Tranquilo, tranquilo. Tenés un minuto. Ahí está el miedo. Ojo que podés superar, porque si llegas a hacer la seis, podés tomar, seguir tirando. Está difícil, pero intentalo. Bueno, atención. Tiempo en el aire para Rodrigo. Frente, frente. Con Martina de Mawiki hizo seis. Suerte, Rodri. Tiempo ya. Le aplica más velocidad a Rodrigo. Casi, casi. Viene bien, viene bien. Cambió el botella parado, ¿eh? Capaz que esta no... Ay, casi, casi. Ay, creo que gané. Hay que quebrar la muñeca un poquito más. No tanto. No tengo chance, ni una, boludo. Ni una, ni una. Falta, 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 falta. Tranquilo. Muy bien. Opa. Quedan todavía 30 segundos. ¿Cuánto queda? ¿30? Muy bien, la segunda. La tercera. ¡Esta! Esto se pone bueno. Faltan 25 segundos. No las que están lejos. Opa, cuatro. Faltan 20 segundos. Dale. ¿Me roba la mesa? Tranquilo, tranquilo. Tenés tiempo, Rodrigo. Tenés tiempo. Le rola la mesa. Le rola la mesa. 10 segundos finales. Puede haber un empate. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bien, Martina ganadora! ¡Bien, Martina ganadora! Muy bien. Muy bien. Perdiste. 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 Perdiste a 4, la victoria de Martina sobre Rodrigo. Bueno, gracias por acompañarnos. Van a estar cantando en instante nada más, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cerramos. El que no decaiga. De sal. No hay tiempo que ni un poco te...